Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a Proyecto Dominus Tecum, una mañana más para el Ejército del Santo Rosario. Esta vez nos encontramos frente a la imagen que se encuentra en las afueras del Cenáculo de Sor Elvira. Esta bella imagen de nuestra Madre Santísima con el Niño Jesús. Y desde aquí vamos a meditar las oraciones de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Udini e fiche amor promisionibus Christi. Amén. Oremos. Graziem Tuam, Cuesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut cui angelo nunciante. Christi fili Tui, incarnationen coniovimus. Per passionem eius et crucem, ad resurrecciones gloriaem perducamor. Per Christum, Dominum nostrum. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora damos inicio al rezo del Santo Rosario. Pueden dejar sus intenciones en el chat en vivo y los que nos ven en diferido a través de la caja de comentarios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario por heraldos del Evangelio para que Nuestra Madre Santísima les proteja en su misión y apostolado por todas las obras de construcción de heraldos del Evangelio y por el Monasterio de la Visitación de la Virgen María para que aumenten las vocaciones y oremos por todas sus intenciones. Por las peticiones de Nuestra Santísima Madre María. Por cada una de sus peticiones, queridos hermanos, enviadas a cualquier red social y las que están ubicando en los comentarios. Pedimos por más sacerdotes santos, por más vocaciones sacerdotales y religiosas. Por la Santa Iglesia Católica, para que no prevalezca la maldad. Que abran las iglesias y hayan confesiones y comunión en la boca y de rodillas. Por nuestra Santa Iglesia en Nicaragua y por la libertad religiosa, tanto en Nicaragua como en todos los países del mundo. Por la persecución que sufre nuestra Santa Iglesia en todo el mundo para dar fuerza a los oprimidos. Por todas las órdenes religiosas, para que Nuestro Señor les proteja en el caminar de su misión y no permita que la masonería infiltrada en la Iglesia les clausure con su apostolado. También oramos por los que ya han sido clausurados injustamente, para que Dios les dé la fuerza de continuar su misión y puedan ser restaurados nuevamente. Por la conversión de todos los pecadores y los que no conocen a Dios, por nuestra Santísima Madre. Por las almas del purgatorio, por el alma de nuestros familiares y amigos difuntos. Por las familias, para que Dios fortalezca su unión y su estado de gracia. Por los jóvenes, para su castidad y completa conversión. Por los niños, para proteger su inocencia. Por la finalización del aborto en el mundo, para que terminen los secuestros, maltratos, torturas y tráfico de personas, adultos y niños. Por las peticiones de Proyecto Dominus Tecum y que salgan muchísimos más apostolados. Por las próximas peregrinaciones, para que todos conozcan el amor de nuestra Madre Santísima y se les conceda todos sus deseos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por todos los que han venido a Medjugorje, para que den a conocer Medjugorje a todo el mundo. Por los que desean venir, para que caiga todo obstáculo y puedan cumplir su deseo. Por los enfermos, para su pronta recuperación. Para que confortes el alma de cada uno de ellos y les des fuerza y paciencia para seguir adelante y aceptar su purificación. Por todos los que necesitan oración y no tienen quien ore por ellos. Por la paz entre los países, pedimos por el don del perdón y el amor al prójimo. Y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, el Corazón Castísimo de San José y el Corazón Sacratísimo de Jesús. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Amén. 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 caridad y espiritual unción tú derrama sobre nosotros los siete dones tú el dedo de la mano de dios tú el prometido del padre pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra enciende con tu luz nuestros sentidos infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne aleja de nosotros al enemigo danos pronto tu paz siendo tú mismo nuestro guía evitaremos todo lo que es nocivo por ti conozcamos al padre y también el hijo y que en ti que eres el espíritu de ambos creamos en todo tiempo gloria a dios padre y al hijo que resucitó de entre los muertos y al espíritu consolador por los siglos infinitos amén acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas a mí me pesa de todo corazón haberte ofendido propongo firmemente nunca más pecar confesarme cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte te ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío que en tu bondad y misericordia infinitas me los perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre pasión y muerte y me darás gracia para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida amén pater noster quies in celis sanctificetur nomen tum adveniat reñuntum fiat voluntas tuas sicut in celo et in terra panem nostrum quotidianum da novis odie et imite novis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris et de nos inducas in tentationem set liberanos a malo amén por el poder que te concedió el padre eterno ave maría gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén por la sabiduría que te concedió el hijo ave maría gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén por el amor que te concedió el espíritu santo ave maría gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén gloria patria et filio et espíritu y santo sicut erat in principio et nunc et semper et in sécula séculorum amén maría madre mía líbrame de caer en pecado mortal en el primer misterio contemplamos la anunciación y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba le dijo dios te salve llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres meditemos al arcángel gabriel saludando a maría diciendo dios te salve llena de gracia el señor es contigo le comunica que ha sido elegida para ser la madre del mesías hijo de dios paternoster cuias in celis sanctificetur nomen tum adveniat renyum tum fiat voluntas tua sicut in celo et in terra panem nostrum quotidianum da novis odie et dimite novis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentacionem sed libera nos amalo amén ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui muleri bus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui muleri bus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui muleri bus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui muleri bus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui muleri bus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui muleri bus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui muleri bus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui muleri bus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui muleri bus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui muleri bus et benedictus fructus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén gloria patria et filio et spiritui sancto sicuterat in principio et nunc et semper et in secula seculorum amén homi jesu dimite novis debita nostra libera nosa viña inferni conduci in chelum omnes animas presenti milas que maxime indigent misericordia tua maria reina de la paz ruega por nosotros y por el mundo entero mensaje el 25 de enero del año 2003 queridos hijos con este mensaje los invito nuevamente a orar por la paz especialmente ahora cuando la paz está en crisis sean ustedes quienes oren y testimonien la paz hijitos sean paz en este mundo sin paz gracias por haber respondido a mi llamado en el segundo misterio contemplamos la visitación de maria a su prima santa isabel isabel se sintió llena del espíritu santo y exclamando en alta voz dijo a maria bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre meditemos el encuentro de maria con su prima santa isabel la cual pronunció las palabras inspiradas de bendita entre las mujeres maria abrió sus labios para alabar a dios mi alma glorifica al señor por ministerio de la voz de maria santificó a juan bautista en el seno de su madre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén maría reina de la paz ruega por nosotros y por el mundo entero mensaje del 25 de febrero del año 2003 queridos hijos también hoy los invito a orar y a ayunar por la paz como ya lo he dicho y se los repito también ahora hijitos sólo con la oración y el ayuno las guerras pueden ser detenidas la paz es un don precioso de dios búsquenla oren y la recibirán hablen de la paz y lleven la paz en sus corazones cuídenla como una flor que necesita agua ternura y luz sean quienes lleven la paz a los demás estoy con ustedes e intercedo por todos ustedes gracias por haber respondido a mi llamado en el tercer misterio contemplamos el nacimiento de nuestro señor jesucristo en el portal de belén y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en el mesón meditemos en la gruta de belén el pobre establo y en él reclinado el niño dios y a la virgen maría y a san jose extasiados en afectos de humildad adoración y amor Padre Nostre, cuías in cielis, sanctificetur nomen Tum adveniat regnum Tum fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra Panem nostrum, quotidianum da novis odie et imite novis debita nostra sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo, amén Ave María, gratia plena, dominus tecum benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus Sancta María, Mater Dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre, amén Ave María, gratia plena, dominus tecum benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus Sancta María, Mater Dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre, amén Ave María, gratia plena, dominus tecum benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus Sancta María, Mater Dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre, amén Ave María, gratia plena, dominus tecum benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus Sancta María, Mater Dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre, amén Ave María, gratia plena, dominus tecum benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus Sancta María, Mater Dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre, amén Ave María, gratia plena, dominus tecum benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus Sancta María, Mater Dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre, amén Ave María, gratia plena, dominus tecum benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus Sancta María, Mater Dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre, amén Ave María, gratia plena, dominus tecum benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus Sancta María, Mater Dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre, amén Ave María, gratia plena, dominus tecum benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus Sancta María, Mater Dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre, amén Ave María, gratia plena, dominus tecum benedicta tui muleribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus Sancta María, Mater Dei ora pro novis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre, amén Gloria Patria et Filio et Spiritui Sancto Sicuter et in principio et nunc et semper et in sécula, séculorum, amén Homi Iesu, dimite novis debita nostra Libera nosa viña inferni Conduqu in celum omnes animas Preserta y milas que máxime indigent misericordia tua Maria Reina de la Paz Ruega por nosotros y por el mundo entero Mensaje del 25 de marzo del año 2003 Queridos hijos, también hoy los llamo a orar por la paz Oren con el corazón, hijitos Y no pierdan la esperanza Porque Dios ama a sus criaturas Él desea salvarlos, uno por uno A través de mis venidas aquí Los invito al camino de la santidad Oren Porque en la oración Ustedes están abiertos a la voluntad de Dios Y así en todo lo que hacen Realizan el plan de Dios en ustedes Y a través de ustedes Gracias Por haber respondido a mi llamado En el cuarto misterio contemplamos La presentación de Jesús en el templo Cumplido asimismo el tiempo de la purificación de la madre Según la ley de Moisés Llevaron al niño a Jerusalén Para presentarle al Señor Meditemos Cristo se sometió a la ley Lo mismo su madre santísima María y José suben al templo de Jerusalén Para ofrecer a su hijo primogénito a Dios Como oblación de valor infinito Para salvar a los hombres Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu misericordia Amén María Reina de la Paz Ruega por nosotros Y por el mundo entero Mensaje del 25 de abril Del año 2003 Queridos hijos También hoy los invito A abrirse la oración Durante el tiempo de cuaresma Todo lo que es de Dios Yo estoy con ustedes Hijitos Y los amo Con un amor especial Gracias Por haber respondido A mi amado En el quinto misterio Contemplamos El niño perdido Y hallado en el templo Y al cabo de tres días De haberle perdido Le hallaron en el templo Sentado en medio De los doctores A quienes escuchaba Y preguntaba Meditemos el profundo dolor De María y José Al perder al niño Jesús Por tres días El inmenso gozo De haberle hallado En medio de los doctores De la ley Padre Nuestro Sancta María Máter Dei Hora pro nobis Pecatoribus Nunc et in hora Mortis Nostre Amén Ave María Gratia plena Dominus Tecum Benedicta Tuim Oleribus Et benedictus Fructus Ventris Tu, Iesus Sancta María Máter Dei Hora pro nobis Pecatoribus Nunc et in hora Mortis Nostre Amén Ave María Gratia plena Dominus Tecum Benedicta Tuim Oleribus Et benedictus Fructus Ventris Tu, Iesus Sancta María Máter Dei Hora pro nobis Pecatoribus Nunc et in hora Mortis Nostre Amén Ave María Gratia plena Dominus Tecum Benedicta Tuim Oleribus Et benedictus Fructus Ventris Tu, Iesus Sancta María Máter Dei Hora pro nobis Pecatoribus Nunc et in hora Mortis Nostre Amén Ave María Gratia plena Dominus Tecum Benedicta Tuim Oleribus Et benedictus Fructus Ventris Tu, Iesus Sancta María Máter Dei Hora pro nobis Pecatoribus Nunc et in hora Mortis Nostre Amén Ave María Gratia plena Dominus Tecum Benedicta Tuim Oleribus Et benedictus Fructus Ventris Benedicta Tuim Oleribus Benedictus Benedictus Oleribus Benedictus 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 Sancta María Máter Dei Hora pro nobis Pecatoribus Nunc et in hora Mortis Nostre Amén Ave María Gratia plena Dominus Tecum Benedictus Oleribus Benedictus Benedictus Fructus Benedictus Tui Iesus Sancta María Máter Dei Hora pro nobis Pecatoribus Nunc et in hora Mortis Nostre Amén Gloria Patria Et Filio Et Spiritui Sancto Sicuterat In principio Et nunc et Semper Et in Secula Seculorum Amén Homi Iesu Dimite nobis De vita Nostra Libera Nosa Vigna Inferni Conduc In celum Omnes Animas Preserti Milas Que Maxime Indigent Misericordia Tua María Reina De La Paz Ruega Por nosotros Y por el mundo entero Mensaje Del 25 De Mayo Del año 2003 Queridos Hijos También Hoy los Invito A la oración Renueven Su oración Personal Y especialmente Oren Al Espíritu Santo Para que Los ayude A orar Con el corazón Intercedo Por todos Ustedes Hijitos Y los Invito A todos A la Conversión Si ustedes Se convierten Alrededor De ustedes Todos Serán Renovados Y la oración Será alegría Para todos Ellos Gracias Por haber Respondido A mi Amado Salve Regina Máter Misericordie Vita Dulcedo Et Pes Nostra Salve Ate Clamamus Exules Filieve Ate Suspiramus Lementes Et Flentes Inac Inac Lacrimar Vale Ella Ergo Advocata Nostra Y Los Tuos Misericordes Oculos Ad Nos Converte Et Jesum Benedictum Fructum Ventris Tui Novis Pos O Que Exilium Ostende O Clemens O Pia O Dulcis Virgo María Ora Pronovis Sancta Dei Genitrix Amén Dios Espíritu Santo, santísima Trinidad que eres un solo Dios, santa María, santa Madre de Dios, santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virginal, Madre Sin Corrupción, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Ruega por nosotros, Madre del Creador, Ruega por nosotros, Madre del Salvador, Ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, Ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, Ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, Ruega por nosotros, Virgen Poderosa, Ruega por nosotros, Virgen Clemente, Ruega por nosotros, Virgen Fiel, Ruega por nosotros, Esclava del Señor, Ruega por nosotros, Espejo de Justicia, Ruega por nosotros, Trono de Sabiduría, Ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, Ruega por nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, Ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, Ruega por nosotros, Rosa Mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de Marfil, Ruega por nosotros, Casa de Oro, Ruega por nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros reina asunta a los cielos ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de Dios que quita los pecados del mundo perdónenos Señor cordero de Dios que quita los pecados del mundo escúchanos Señor cordero de Dios que quita los pecados del mundo ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ora pro nobis sancta dei genitrix. Ahora pedimos la intercesión de nuestros santos patronos del Ejército del Santo Rosario. Santa Filomena. Ruega por nosotros. San Pío X. Ruega por nosotros. San Pío de Pietrelchina. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel. Lucha y ruega por nosotros. Santa Margarita María de Alacoc. Ruega por nosotros. Y nuestra Capitana la Santísima Virgen María. Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Oración por las almas del Purgatorio. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del Purgatorio. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Sancte Micael, Arcángelé, deféndenos imprelio, contra necuitiam et insidias diaboli, esto presidium, imperet ili Deus, suplices de precamur, tuque Princeps Milice Celestis, satanamaliosque, espíritus maliños, cuia perdiciónem animarum, pervalantor in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amén. Y hemos finalizado el rezo del Santo Rosario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María. Que vivan.